Lo que empañó la victoria de la selección española en el Mundial Femenil, le costará el cargo a Luis Rubiales, quien es oficialmente investigado por la FIFA. Mandar un mensaje claro y directo, es decir, este tipo de comportamientos no se pueden permitir. Ya no solamente hablamos del beso a Jenny Hermoso, hablamos también de sus gestos en el palco, haciendo gestos obscenos durante la celebración. El Comité Disciplinario de la FIFA informó al presidente de la Real Federación Española de Fútbol que se ha abierto un proceso disciplinario en su contra. Por lo sucedido en el estadio de Australia podría constituir violaciones al artículo 13 del Código Disciplinario de FIFA, en el que se establecen conductas ofensivas a los principios del juego, como violar reglas básicas de conducta decente, insultar usando gestos, señales o lenguaje ofensivo, o comportarse de una manera que dañe la reputación del fútbol o de la propia FIFA. A inicios de semana Rubiales se disculpó públicamente. Si no fuera, parece que se ha formado un revuelo, pues que desde luego si hay gente que se ha sentido por esto dañada, tengo que disculparme, no queda otra, ¿no? Pero el video incendió aún más la indignación pública. Ellos piden en un primer momento a Jenny Hermoso de hasta tres veces que salga con él en ese video para ofrecer esas disculpas y ella se niega. Y el rechazo a este suceso escaló hasta las esferas más altas de la política española. Lo que vimos fue un gesto inaceptable, creo también que las disculpas que ha dado el señor Rubiales no son suficientes. La jugadora protagonista de esta historia dijo que su sindicato FoodPro y la agencia TMJ estarán encargadas de defender sus intereses y de ser sus interlocutores. La intensa presión genera expectativas de que mañana mismo Rubiales dimita como presidente de la federación. Así lo reportó el diario español El País. Durante el día, bueno, diversas fuentes federativas y otras muy próximas a la federación, pues nos han ido contando cómo se desarrollaba el día hasta desembocar en esta dimisión final.